Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Paredes Piqué, no agrupados, dos minutos. Señor presidente, tengo en mis manos una resolución que me ha parado los pelos. La resolución de la superintendencia de la SUNEDU número 2723, que designa al señor Marco Hernán Pantigoso Loaiza, director de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU. ¿Saben dónde hizo su tesis? ¿A qué no saben dónde hizo su tesis? En alas peruanas. Y esta que no es licenciada, ese es el tema con esa universidad, es que no es licenciada. Entonces, por… A ver, le doy la palabra para que hable y no grite. Señor presidente, le doy la palabra a quien… Continúe, continúe, congresista. Señores congresistas, háganme el servicio, vamos a seguir llevando la reunión como corresponde, por favor. Adelante, congresista, ya terminó. Sí, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Saludo la manera en que hace llevar las sesiones. Entonces, esta universidad no es licenciada. ¿Puede registrar algo de algún grado o algún título a las que sí están licenciadas? ¿Qué planeta es este? ¿Qué mundo es este? ¿Qué mundo es este? Yo les voy a decir, en mi opinión, este es el mundo al revés. Los no licenciados ahora supervisan a los licenciados. Como San Marquina, donde nos sacamos la mugre para aprobar un curso. La verdad, ¿qué sentirá un alumno sanmarquino, un alumno de la UNI, qué sentirá cuando una persona de una universidad no licenciada está en la superintendencia de educación universitaria, viendo sus grados y viendo sus títulos? Gracias.